también la está peleando, el propósito de nosotros es encaminar al pueblo del Señor para el cielo Gloria a Dios, 13 años hermanos que están ya de aniversario, en esos 13 años que no han pasado el poder de Dios, pero están aquí, no se han ido todavía Gloria a Dios, pasan muchas cosas, aquí se llora, se sufre porque los valientes son los únicos que arrebatan el reino de los cielos Gloria a Dios, vamos a ir de lleno a la palabra de Dios, que se ponga sobre sus pies y vamos a buscar en el libro de Ezequiel, Gloria a Dios Ezequiel capítulo 10, verso 4 te recuerdo que la alabanza es para el Rey de Reyes el Señor del Señor, que acabaron los tambores, que acabaron los tambores, que acabaron la guitarra, que acabaron la guitarra, que acabaron la guitarra, que está aquí, aleluya leemos la palabra de Dios hermanos, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo amén, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta y la casa fue llena de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová Aleluya Aleluya Gloria al Señor Si usted ve en el capítulo 10, ahí hay un título y bajo ese título vamos a predicar la gloria de Dios abandona el templo pero vamos a ponerle un subtítulo ¿por qué abandona la gloria de Dios el templo? poderoso Dios aleluya puede sentarse glorificando el nombre del Señor aleluya aleluya el profeta Ezequiel, gloria al Señor, que en visión el Señor le mostró muchas cosas tuvo la oportunidad de ver querubines, ángeles, gloria al Señor poder de Dios tuvo visiones donde el Señor también le hablaba y le daba mensajes para el pueblo, gloria al Señor bendito Rey nosotros sabemos que Salomón, el hijo de David fue el que Dios había asignado a construir el templo gloria a Dios, amén Dios no permitió que David construyera el templo sino su hijo Salomón gloria a Dios Salomón se encargó de llevar a cabo esa responsabilidad porque David tenía en su corazón después de que salieron de Egipto construirle un templo que silencio aleluya y Salomón empezó a construir el templo y el templo hermano fue grandioso una construcción espectacular donde todos los trabajadores que estaban trabajando para la obra del Señor estaban dispuestos a llevar a cabo y hacerle un templo al Señor para que habitara en medio del pueblo gloria a Dios se construyó el altar se construyó el lugar santísimo se construyó el atrio y todas las cuestiones que llevaron a cabo cuando iban a inaugurar el templo mi alma si usted me acompaña ahí a Primera de Reyes capítulo ocho y verso diez nos daremos de cuenta lo grandioso que todos juntos estaban trabajando para levantar ese templo como nosotros sabemos también anduvieron en el desierto en un tabernáculo poderoso Dios pero Jesús perdón David propuso en su corazón levantarle templo al Señor y se llevó a cabo pero llegó el día en que iban a presentar a consagrar el templo a Dios y todos los que trabajaban y todos los que estaban dedicados a la obra del Señor lo hacían con ánimo Gloria a Dios no renegando Aleluya no peleando poder de Dios no discutiendo Santo Dios Amén trabajaban en unidad Gloria a Dios y vemos hermano el ambiente usted se puede imaginar el ambiente que había construyendo el templo poder de Dios que gente estaba dispuesta hasta dejaba de ir de hacer sus quehaceres por estar construyendo la casa de Dios mi alma te alaba Dios y había una armonía cuando todos se unen y están dispuestos hermano a poder trabajar en unidad hermano Dios hace cosas tan grandes Amén Aleluya pero cuando no hay unidad hermano el diablo hace cosas peores Amén así mismo ahí en primera de reyes capítulo ocho el verso diez al once y cuando los sacerdotes salieron del santuario la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube porque la gloria de Jehová había llenado la casa el templo de Jehová Aleluya usted se imagina hermano que después de tanto tiempo de estar construyendo la casa de ver tantos detalles verdad no era hacer una casa como cualquiera el arquitecto era Dios Aleluya y cuando van a dedicar el templo todos animados contentos se prepararon todos los levitas todos los de alabanza todos los que iban a glorificar a Dios todo el pueblo se había reunido para dedicarle el templo a Dios con aleluya con alegría gloria a Dios con gozo poder de Dios estaba todo el pueblo reunido cuanto era el pueblo mi alma te alaba Dios eran miles de personas que iban a dedicar ese templo y como Dios no iba a visitar la casa gloria a Dios era el primer templo que iba a ser dedicado aleluya y cuando ven que llevaron el arca del pacto y lo metieron en el lugar santísimo gloria al Señor poderoso Dios vemos que después de que ellos salieron de de poner el arca en su sitio acuérdense que el arca significa la presencia de Dios que cada vez que el pueblo de Israel iba a batalla llevaba el arca representando que iba la presencia de Dios gloria al Señor y cuando ellos terminan de meter el arca del pacto en el lugar santísimo todo el pueblo estaba consagrado gloria a Dios los de vistas estaban consagrados los de la alabanza estaban consagrados los ministros estaban consagrados el pueblo estaba consagrado todos se habían consagrado gloria a Dios para dedicarle el templo con que propósito para que Dios los visitara gloria a Dios del lugar del lugar santísimo poniendo el arca dice la escritura que cuando ellos salieron del santuario una nube descendió sobre el templo poderoso Dios pero no una nube de humo desde que queman allá afuera del pino santo no de carbón no de carbón es así hermano que solo humo echan no descendió una nube de la gloria de Jehová y llenó la casa y eran ellos a empezar a ministrar pero la gloria de Jehová descendió y empezó Dios a ministrar al pueblo como sería eso hermano como sería eso será que el pueblo estaba pacareando a menter será que empezaron a cantar y todo el mundo algunos se estaban viendo para arriba y otros viendo para abajo otros de extierto todos hablando otros preocupados no todos estaban consagrados esperando que Dios descendiera es un problema que tiene el día santo se supone que estaba esperando la dedicación al templo mi alma que alaba a Dios todos estaban esperando ese momento todos estaban entusiasmados gloria a Dios y ver aquella maravilla que habían dedicado a Dios para que ese día llegara a alguien como que no era nada santo Dios para que llegara alguien ahí preocupado por las vacas santo o por las cabras ay o preocupado por el trabajo no es que cuando llegaron al templo ellos estaban preocupados pero que descendiera la presencia de Dios aleluya aleluya y vemos hermano que cuando salomón dedica el templo y llevan todos los utensilios consagrados al templo nosotros gloria a Dios estudiando la palabra de Dios vemos que todo que todo estaba dedicado al servicio del templo mi alma te alaba Dios no había nada porque era para la casa de Dios para el templo del Señor bendito Dios aleluya el problema es que porque abandona gloria a Dios aleluya el Señor el templo santo Dios gloria a Dios cuando la gloria de Dios se va del templo vemos que cuando el dedicado al templo la nube de Jehová descendió mi alma te alaba Dios y los visitó y les habló y los ministró gloria a Dios pero conforme el tiempo fue pasando la gloria de Jehová se fue santo Dios se mudó santo estaban en el templo pero ya no sentían nada santo estaban ahí pero ya la gloria de Jehová se había ido pero la pregunta es ¿por qué se fue? santo Dios y alma te alaba Dios y si hablamos no de las cuatro paredes porque dice la Biblia que esto es templo amén y si hablamos que ya Dios se te fue santo Dios porque nosotros somos templo amén del Espíritu de Dios amén aleluya y en Ezequiel nosotros vemos que a él se demuestra una misión y el Señor lo lleva al templo mi alma te alaba Dios donde un día descendió la gloria de Jehová poderoso que ya no estaba ahí la gloria de Jehová pero todo llegaba a la congregación santo Dios amén amén y por qué se fue y lleva Dios a Ezequiel a ver a ver lo que estaba pasando poderoso Dios el pueblo había hecho que la tierra y el templo del Señor fueran impuros con su pecado santo Dios y desobediencia por eso la gloria del Señor abandonó el templo santo Jesús aleluya y el pueblo fue derrotado por los babilonios y forzado a vivir como prisioneros en el exilio santo Dios dejar a Jehová tiene consecuencias amén dejar a Dios tiene consecuencias amén aleluya porque cuantos años de batalla y de lucha podemos llevar hasta esta fecha cuantas lágrimas se han derramado hasta esta fecha aleluya pero cantaron victoria porque estamos en guerra amén y cantaron un año más de victoria porque seguimos peleando amén estamos en pie de guerra amén aleluya y cuando Dios le demuestra a Ezequiel lo que estaba sucediendo asimilamos aparentemente que todo está bien porque se puede cantar pero también pero también no se puede sentir nada porque se puede cantar por cantar pero no se siente nada porque hay un vacío aleluya 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 santo se puede se puede alabar a Dios sin sentir nada sería ilógico verdad santo Dios de que cantemos de que hablemos de un Dios que no sentimos santo aleluya de que hablemos de un Dios que no lo hemos visto moverse en acción de alma que alaba a Dios que hablemos de un Dios que nosotros nos sentimos santo Dios aleluya y estando en la casa de Dios es que yo en mi casa lo siento hermano aleluya lo dudo mucho poderoso Dios bendito sea tu nombre Dios si vemos la dedicación y vemos lo que pasó después en Ezequiel vaya conmigo a Ezequiel capítulo 8 verso 10 gloria a Dios gloria al Señor usted puede alabar a Dios del momento del poder mejor hay poder en Jesús alabándose a Dios que adoramos Dios aleluya Ezequiel capítulo 8 verso 10 mi alma que adora Dios la visión de las abominaciones en Jerusalén entre entre pues y miré y he aquí toda forma de reptil y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y jazanías hijo de Zafán en medio de ellos cada uno con su incensario en su mano y subía una nube espesa de incienso en el primer templo bajó una nube pero de la gloria de Jehová y ahora había una nube pero de las abominaciones que hacían los ancianos había cambiado cambió lo que un día enseñaron lo que un día estaban naciendo poco a poco lo fueron cambiando y es el problema cuando vemos que la gloria de Jehová no desciende en el primer templo había una nube llena de la gloria de Jehová y todos fueron ministrados pero cuando Dios lleva ese que era al templo donde un día habían sentido la presencia de Dios había una nube también pero de todas las abominaciones que hacían los ancianos como podía permanecer la gloria de Jehová sino que tuvo que salir de ahí del templo gloria a Dios y cuando le enseña lo que está pasando le dicen y esto no es nada vas a ver cosas peores si algo tenemos que rescatar como iglesia y si algo tenemos que estar hermano seguro es que la presencia de Dios no se vaya de la iglesia que la presencia de Dios no se vaya de nuestra vida gloria a Dios porque de que sirve hermano un cristiano todo muerto apagado un cristiano todo tibio todo flojo todo maluado que no tiene la presencia de Dios gloria a Dios gloria a Dios si algo tenemos que estar seguros es que la presencia de Dios nos visite en nuestros cultos gloria a Dios gloria a Dios que la presencia de Dios descienda en nuestros cultos gloria a Dios aleluya aleluya alabado sea Dios hermano que terrible verdad salir de un culto todo muerto dice la biblia que en los últimos tiempos habrían señales y las estamos viendo pero también la biblia dice que en medio de todas las señales y de apostasía que había también dice la biblia que iba a haber un avivamiento dentro de la iglesia que el Espíritu de Dios iba a visitar a la iglesia gloria a Dios y quien hace el avivamiento miren que está a la mano suya aleluya quien hace el avivamiento gloria a Dios es que los muertos no van a ganar es que los muertos no van a ganar gloria a Dios la sensación no se mueve la sensación contiene en manos y no palmas no pueden levantarlas tienen pies y no pueden saltar no pueden caminar las estatuas tienen boca y no hablan gloria a Dios aleluya que terrible ya que el templo que había sido dedicado a Dios hoy en día había hermanos muchas abominaciones que Dios dijo yo de aquí me voy poderoso mi alma hermano no lo que lo que hoy en día podemos observar y podemos ver hermano que cada año que va pasando que cantemos victoria digamos hasta aquí Dios nos ha ayudado gloria al Señor en victoria el diablo no te ha doblegado y puedes decir estamos en victoria podemos seguir caminando firme pero hay hermano hay lugares donde cantan victoria pero ya están todos jugados por el diablo cantan victoria sin cualquiera tengo 40 años de ministerio pero todos jugados por el diablo no están en victoria están quedando rotas el que está en victoria es porque ha peleado la batalla se ha tomado firme no se ha doblegado ante el mundo no se ha doblegado ante los deseos de la carne aleluya y alma que alaba a Dios poder de Dios hay algo a temada cuando uno va a comprar al mercado le dicen los paisanos si no va a comprar no toque no maniure no lo juegue poder de Dios así hay muchos que están todos jugados y manioseados por el diablo cantan victoria hermano un año de victoria es porque se ha bajado firme poderoso es porque ha mandado gloria a Dios es porque ha resistido amén aleluya cuántos años lleva de cristiano usted poderoso mi alma te alaba Dios yo creo que tal vez andaba con todo oh santo aleluya con fuego y alma te alaba hay poder hay poder aleluya hay vigilia poderoso hay ayuno y alma te alaba hay consagración poderoso y adoramos y adoramos hay mojera hay marcha aleluya hay poder hay poder hay que ver gloria a Dios cuando fue dedicado al templo todos estaban consagrados mi alma te alaba cuando iban al templo van a inaugurar el templo yo quiero que Dios me hable yo quiero recibir el nombre yo quiero recibir el nombre yo quiero que Dios me hable hay la vida para el templo yo quiero que Dios que Dios me ministre yo quiero que Dios me dé una palabra no la gente viene al templo con una disposición para recibir de parte de Dios hermano que está pasando aleluya aleluya hay poder hay poder gloria a Dios te voy a llevar más adentro santo Dios es que vamos a hablar de lo que hay adentro y alma te alaba Dios porque no estoy hablando de cuatro paredes estoy hablando con el templo de cada uno de ustedes de lo que está adentro lo más profundo de adentro que voy a llevar adentro para que miren lo que hay en el corazón de ellos gloria a Dios lo llevó y vio todo lo que estaban haciendo santo Dios que terrible hermano como puede manifestarse Dios en una persona así en misericordia Dios aleluya hay poder en Jesús eso que a los Jeremías les estuvo profetizando por muchos años se les van a llevar contigo santo Dios vienen a adorar aquí a la iglesia pero allá afuera hacen lo que ustedes quieran ustedes no respetan Dios santo y Eremías se nos decía se nos advertía en el estado de su camino preguntar por la fe en la antigua vuelvan a la fe en la antigua gloria a Dios Jeremías le predicó y ni uno se convirtió poderoso lo que creían que estaba loco si es que ahí había profetas que no era el único que tenía palabra de Dios era el único que decía la verdad por eso no lo quería poderoso le adoramos Dios cuántos años predicó Jeremías y ellos decían el templo de Jehová templo de Jehová templo de Jehová es este ciclado usaban el templo como jabón para venirse a limpiar de lo que hacían afuera y cuando salían del templo seguían igualitos no cambiaban tantas palabras que han escuchado tanto que Dios les ha hablado pero no quieren dejar el mal camino no quieren enderezar el camino oh gloria a Dios aleluya aunque te la de colegía aleluya oh poder échese hasta cloro si quieres santo Dios la mancha de tu pecado permanecerá en que cuando Dios habla es porque quiere que el hombre se enderece cuando Dios habla quiero corazón arrepentido y que empiece a caminar con Dios de la mano aleluya gloria a Dios templo de Jehová templo de Jehová mi alma te alaba Dios templo de Jehová es este decir y de que le servían santo Dios cuando salían de la puerta para afuera seguían visitando hermanos los clubes nocturnos oh santo seguían visitando la cantina oh gloria a Dios lo mismo aleluya ya parecía que fueran hermanos los religiosos los que visitan la iglesia católica a la gran ramera hermanos que allá no es responsabilidad de nada allá todo el mundo hace lo que quiera siempre eso es una cueva de demonio pero el templo de Jehová templo de Jehová se rescata gloria a Dios aleluya y adoramos Dios hay poder ¿cuánto ya no siente la presencia de Dios? oh santo Dios mi alma te alaba Dios oh poderoso la última vez oh mi alma te alaba Dios ¿hace cuánto? ¿hace cuánto? santo Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya mi alma te adora Dios y todo parece que lleva en el primer mandamiento amada al Señor tu Dios con toda tu alma poderoso Dios con toda tu alma aleluya con tu corazón oh bendito sea el nombre en el templo de Salomón cuando fue inaugurado todos fueron llenos de la presencia de Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya cada uno fue ministrado poder hoy estaban deseosos de que Dios les hablara que Dios los ministraba pero hoy en día no están deseosos hoy están corriendo como corre el mundo santo el Espíritu del Dios cada uno afuera se está llenando no Dios reprenda al diablo hermanos necesitamos palabra necesitamos hermanos volver a los caminos poderoso gloria a Dios que tremendo que adoramos rey aleluya Jeremías capítulo 7 verso 11 la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo ponte en la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra y ir oír palabra de Jehová todo judá los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová gloria a Dios aleluya es que a Jeremías ya lo habían sacado y le dijo Dios ahora vas a ir al templo y a la puerta te vas a parar no es que no vas a entrar en la puerta te vas a quedar poderoso y ahí le vas a decir a cada uno que vaya entrando que deje en pecado mi alma te alaba Dios que enderecen su camino gloria a Dios imagínense a Jeremías parado ahí en la puerta aleluya santo poderoso mi alma que alaba a Dios aleluya aleluya poderoso oh gloria a Dios aleluya que se para Jeremías allá afuera aleluya poderoso y te vas a parar en la puerta así ha dicho Jehová poderoso Dios era palabra de Jeremías no era palabra de Dios gloria a Dios era palabra de Dios así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar no fíjais en palabras de mentira diciendo templo de Jehová templo de Jehová templo de Jehová es este pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo aleluya gloria a Dios palabra de Dios aleluya mejorad vuestros caminos el templo estaba bien bonito poderoso Dios de lo que un día había sido la gloria de Dios y adoramos rey aleluya y de repente la gloria de Dios se va santo Dios aleluya mi alma que importa la presencia de Dios se siente amén aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios amén señor pero estamos viendo el cambio gráfico que hubo porque no siguieron la misma línea no por eso que cuando vemos nosotros el panorama que presenta Ezequiel y presenta Jeremia y presenta los profetas hermanos están advirtiendo al pueblo le están enseñando al pueblo a buscar a Dios pero no quería santo Dios ya se habían acomodado amén a la rutina amén ya se habían acomodado hay poder que eso era como común y corriente que si puede sentir algo no ni la mosca yo no siento nada santo oh poderoso Dios aleluya mi alma que adora Dios que tremendo verdad que en el templo nosotros no podamos sentir nada santo Dios y no porque aquí está la paz tuya no sienta nada si ese no siente nada yo voy a procurar sentir nada amén aleluya si el que está la paz no quiere orar ayudo yo si el que está la paz no quiere vigilar vigilo yo aleluya mi alma te alaba Dios le adoramos Dios si usted se junta bien bien decía mi hermano poderoso mi alma te alaba Dios con el ministro de Dios tuya mi alma te alaba rey el que todo se pega decía mi mamá el que anda en la miel algo se le pega el que anda en la miel algo se le pega poder de Dios si el que está la paz es amor santo pero oye hoy es el aniversario mi alma te alaba Dios y Dios y Dios pierdo poderoso y después quieren un especial y después bravo porque no lo pusieron los poderosos se fueron se fueron se fueron los aménes es que hay que tener disposición hay que pagar el precio gloria a Dios poder de Dios de alma te adora Dios sabe que que cuando Dios destruye el templo el primer templo lo destruyó y cuando usted lee lo lujoso queda había todo eso el lugar santísimo forrado de oro puro poderoso Dios aleluya amén poderoso no hay una gente hermano que debea busque a Dios aleluya que se santifique a Dios que respete a Dios aleluya oh santo oh poderoso mi alma te alaba Dios fue destruido el templo santo rey de gloria Dios los visitó fue destruido el templo cuantos no tienen destruido estoy hablando de su cuerpo de este templo de estos mi alma te alaba Dios cuantos tienen destruido su templo santo Dios que cualquier chamuco puede entrar ahí a la hora que quiera santo oh mi alma te alaba Dios santo yo leí una anécdota o más bien lo oí hay poder en Jesús aleluya de un borrachito que tenía dinero y que estaba vendiendo la mansión de él mi alma te alaba Dios y el hombre que se la iba a comprar hizo un contrato con él y le dijo bueno yo le vendo mi mansión grande y le dijo lo único que yo no le vendo es un trabito que tengo ahí adentro poder de Dios santo hay poder vamos a decirla por el aguado que no lo vi aleluya gloria a Dios y dice yo le vendo esta mansión pero lo único que no le vendo es el clavito que está allá adentro poder de Dios está bueno por mí no hay ningún problema le vendieron el contrato firmaron y todo a los 15 días entró el borracho bien borracho caminando como que seguía haciendo su casa y estaban dentro de la sala y la familia bueno y este y entró ni permiso ni nada santo Dios y entró y puso su sombrero que esclavito y salió y el dueño bueno y este si a la casa mía poder de Dios si le había olvidado el contrato a los 15 días vuelve a aparecer y entra hermano lo mismo santo Dios y nomás que el dueño ahí tenía una fiesta de la familia y entró aquel borracho hermano apestó una tequila santo Dios amenado sello de oro a la elita al octavo poderoso y entró hermano igual entró hasta se echó un par de copas allá adentro y el dueño se le quedó viendo justo el sombrero y se fue y luego cuando volvió a llegar en un momento le dijo la casa ya es mía ya se la pagué a usted se le olvidó que el clavito que está allá adentro es mío y mientras ese clavito sea mío puedo entrar a la hora que se me pegue la gana muchos tienen un clavito de parte del diablo adentro aleluya que hasta que no lo saque el diablo seguirá entrando señor aleluya mi alma te alaba lo que hay adentro del ser humano que si nosotros pudiéramos ver lo que está pensando ahorita usted oh mi alma que alaba a Dios que aquí saliera a la pantalla lo que usted está pensando ahorita pero allá arriba está pasando hay que cuidar este templo es que para estar en victoria año tras año no hay que doblegarlos ante el diablo no hay que doblegarlos ante el mundo hermano aleluya gloria a Dios gloria a Dios mi alma te alaba fue destruido el templo por la desobediencia y la idolatría bendito rey todas las abominaciones que había metido el pueblo de Dios al templo pero cuando vuelven a construir el templo mi alma te adora Dios cuando Dios quiere restaurar al pueblo gloria a Dios me llama la atención porque había gritos de alabanza poder de Dios aleluya y había llanto y lloro de los ancianos que habían visto el primer templo poderoso y ahí en Estras capítulo 3 verso 10 entre gritos de alegría y el llanto de los ancianos no se distinguía porque lloraban unos y porque otros estaban contentos porque se iba a levantar nuevamente el templo santo Dios aleluya el problema es que cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios cuando nosotros desobedecemos a Dios entonces dice la escritura que el que atiende contra su propio cuerpo contra su propio templo Dios lo destruye amén cuando usted desobediente a la palabra del Señor Dios permite a ver hasta donde llega santo y Dios le lleva la palabra y Dios le habla y Dios usa lo que sea para hablar pero lamentablemente el hombre entiende a las malas santo aleluya gloria a Dios santo le hablan con lazo de amor le llevan palabra que va a querer papay que va a querer mamá y mire poderoso santo cuando están en el hospital ya me mandan el pastor que me lloran porque cuando me han invitado que venga a la iglesia cuantas veces yo no he hablado que se consagre que busque a Dios aleluya hasta cuando ya está la última ya cuando están parando la patita que venga el pastor me quiero confesar santo Dios porque hermano de alma te adora Dios vaya conmigo a Esdras capítulo 3 verso 10 gloria a Dios y usted puede alabar a Dios hermano es capítulo 3 y vamos a ver la reconstrucción del templo por segunda vez gloria a Dios aleluya y vemos ahí hermano que empieza la reconstrucción Nehemias levantando los muros y vemos también a Esdras como sacerdote y empieza la reconstrucción quien no se va a poner contento para tener un lugar de adoración aleluya pero no se puede adorar como usted quiere gloria a Dios no se puede adorar sin responsabilidad aleluya no se puede levantar manos santas gloria a Dios aleluya Dios no muestra de nadie Dios se burla a nadie hermano aleluya y aquí en Esdras capítulo 3 verso 10 gloria a Dios encontramos que dice la y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los nietos pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas y a los levitas hijos de Asá con Sipa para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David rey de Israel había ordenanza había un orden poder de Dios aleluya y se les llamaron a los levitas a prepararse porque el segundo templo estaba siendo restaurado y nuevamente esperaban que la gloria de Dios desentiera y muchos estaban contentos alegres mi alma te adora Dios lo que a mí me llama la atención es que había gritos de juve de gozo pero había un chanto de los ancianos que habían visto el primer templo santo Dios y la pregunta es ¿por qué lloraban? mi alma te adora Dios ¿por qué lloraban? si estaba siendo restaurado el templo y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo porque él es bueno porque para siempre es su misericordia sobre Israel y todo el pueblo clamaba con gran júbilo alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de casa paterna ancianos que habían visto la casa primera viendo echar los cimientos de esta casa lloraban en alta voz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del llor porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía un ruido hasta de lejos unos lloraban y otros gritaban de alegría gloria a Dios sabe el problema que yo me quedé meditando gloria a Dios porque lloraban ellos y porque los otros estaban en ellos mi alma te adora a Dios y había otra generación que había levantado el templo pero los ansiados que habían visto el primer templo lloraban poderoso rey aleluya y eso me llamó la atención que o lloraban de alegría o lloraban de tristeza santo Dios y ahí estaba gritando porque lloraban gloria a Dios ¿quién se murió hermano? santo aleluya gloria a Dios porque lloraban los ancianos que habían visto la casa primera y lloraban porque la presencia de Dios no descendía santo Dios no estaba descendiendo no fue como la primera vez usted ve cuando alguien se convierte al señor y dice mucho es que está en su primer amor santo aleluya y ese primer amor lo hace buscar a Dios y estar trabajando la obra de Dios gloria a Dios y está con todo aleluya pastor cuente conmigo aquí estoy aleluya y como va pasando el tiempo en la temporada hermano va a poder llegar a leer estoy muy ocupado santo santo mi alma te alaba a Dios donde quedó ese gozo donde quedó esa alegría gloria donde quedó ese amor por Dios donde quedó aleluya en donde está gloria a Dios en donde quedó el primer amor poderoso a donde llegó en donde me encabentó santo se le fue el gozo mi alma te adora Dios los ancianos decían se está levantando el templo nuevamente gloria a Dios pero ellos lloraban porque ellos lo que querían era que volviera a pasar como al principio por eso hay que volver al principio ellos lo que querían como al principio hermano como al principio no dejen que se le apague la llama hay que encender la llama hay que encender el fuego no dejen que se le apague no dejen que se le apague hay que volver al principio toda la gloria de Jehová descendía toda la tierra la miniatura aleluya 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 será que usted puede la llamar yo por mí será que se puede llamar a Dios que se le apague será que usted puede llamar el fuego que cae en ustedes aleluya yo quiero la cadena todavía es que cuando alguien no puede llamar es que hay algo adentro que no te deja la barra porque estás al lado entre su discusión hermano oh gloria oh gloria se me ha alabado cuando no te vas a decir por eso por otro año no es ahora es hoy el que quiere algo con Dios es hoy no es mañana no es el otro año aleluya 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 oh gloria y se quiere estar en victoria oh santo Dios gloria a Dios oh mi alma hay gente que está prometiendo el otro año me pongo a dieta mi alma te alaba Dios oh gloria y haciendo planes y haciendo planes no hermano el verdadero cristiano es hoy estoy cansado de estar en derrota estoy cansado que el diablo me tengas así atado mi hijo no el verdadero cristiano se levanta el verdadero aunque reciba golpes se levanta aunque reciba ataques permanece firme no se va a obligar aunque si ve que la superta de Satanás el templo de Dios tiene que permanecer limpio 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 aleluya hasta que Cristo venga hasta que suene la copeta hasta que suene oh gloria no se va a obligar no se va a obligar no se va a obligar no se va a llevar no se va a abrir no se va a ir mi alma te alaba, oh mi alma te alaba Dios, aleluya Dios, usted está apagado o está encendido, oh gloria, gloria ¿Cómo usted quiere seguir adorando a Dios como apagado? ¿O quiere todavía que Dios lo visite, que Dios lo milice? Es que cuando la gloria de Jehová se mete hermano, cuando la gloria de Jehová, él visitó el templo Ay, cuando la chequina de Jehová se encendió, oh gloria, allá estaban en el primer templo No estaban todos apagados, todos muertos, pensando en los tamales, pensando en la casa, pensando en la familia No, hermano, ellos estaban deseando que Dios los visitara, los ministrara, les hablara, los bautizara Roteara la cadera, tuviera un milagro, aleluya El Dios que yo predico tiene poder todavía El Dios que yo predico no ha cambiado Él es el mismo de ayer, de hoy Y por los siglos, el hombre ha cambiado el parámetro El hombre ha cambiado el camino Lo ha torcido, pero Dios sigue siendo el mismo La palabra sigue siendo la misma Oh gloria a Dios, aleluya Oh mi alma te alaba Hay alabanza dentro de usted todavía Oh mi alma te alaba Oh mi alma te alaba Oh mi alma te alaba Aleluya Oh mi alma te alaba Al que fluya la alabanza Se quiera la cadera Se quiera el fuego Aleluya 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 Oh poderoso, poderoso, poderoso ¿Hace cuánto que no derraman sus lágrimas? ¿Hace cuánto? Aleluya Que no siente presencia de Dios ¿Cuánto tiempo llevas así? No esperes que te llegue el día malo para buscar a Dios No esperes estar en prueba para buscar a Dios No esperes Estar en prueba en tribulación Aleluya Aleluya Amigo, ¿hay alguien en esta noche que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador? Oh poderoso Oh mi alma te alaba Aleluya Si Dios te trajo Oh poderoso A este lugar A escuchar su palabra Dios te está hablando Oh gloria a Dios Si hoy oyeres mi voz Aleluya No endurezcáis vuestro corazón Pedir a mí todos los que están calvados y cansados Y yo los haré descansar De misericordia a Jesús En la casa de Dios El Espíritu de Dios se muere Aleluya ¿Usted cree eso? Aleluya ¿Por qué no le da libertad al Espíritu Santo? Aleluya ¿Por qué no cierra sus ojos sin la libertad al Espíritu Santo? Aleluya ¿Por qué pasa que siempre hay que estar viendo el reloj? ¿Y cómo la discoteca no lleva el reloj? Aleluya ¿Por qué se le viva el Espíritu Santo? Aleluya ¿Usted vino a la casa de Dios a recibir? Que Dios lo ministre Que el Espíritu de Dios lo ministre Como al principio Que acuerda Que al principio Que acuerda Recuerda su principio Aleluya ¿Por qué dejaste que la llama se te apagara? ¿Por qué dejaste que te apagara? Santo Hay que volver al principio Santo La puerta está abierta Si hay un amigo Hay poder Hay poder Hay poder en Jesús Aleluya Gracias a Dios Gracias a Dios Porque sabemos que tu palabra no vuelve a perder Gracias Padre Tu palabra Señor tiene poder para cambiar Aleluya Tu palabra gloria al Señor Aquí hay un joven hermano Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Aleluya Aleluya No se preocupe que esta batalla suya Que no te va a salvar El que está en la factura Lo salva Para que no le dé pena Cabe esta batalla Gloria a Dios Cabe esta batalla Puede acercarse al altar Y decir Señor yo quiero Recibirte Yo quiero entregarme Mi alma te adora Dios Este momento Nunca se te va a olvidar En principio Cuando viniste a los pies de Cristo Ese momento Jamás se olvida Es el que muchos tienen descuidado Que deberían de ponerse a cuenta Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria al Señor Bendito sea tu nombre Gracias Oh Gracias Dios Dios Yo por retar de su promesa Que la es la casa De tu honra El paciente No queriendo que nadie se pierda Oh Sino que todo el próximo De un arrepentimiento Aleluya 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 Cristo está en las pólestras Aleluya Estamos renunciando a un Cristo resucitado Poderoso Que nos da la victoria Porque triunfó en la cruz Padre gracias Porque triunfó y mereció la muerte Gracias por tu presencia Y él vive Gracias Y nosotros también vivimos Gracias por tu presencia Bendito sea Dios para ser Gracias por tu presencia Estamos en victoria Gracias por tu presencia Gracias Y nosotros Estamos en victoria Gracias Gloria a Dios Gracias 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 Gracias